Soy Fernando Scheller, bueno, me dediqué a la evanistería, hacía muebles finos, aprendí con un italiano, con Blas Cantesani. Soy luthier desde que me lo crucé a Gato, tenía intención de hacer un violín y bueno, da la casualidad que lo conocí a Gato, que era el rey del violín. Ahora estoy dedicado de lleno a la lutería, a la construcción de violines, violas y chelos porque es la máxima expresión, desde mi punto de vista, a la que se puede llevar la madera. Desarrollamos con el amigo Gato durante largos años los instrumentos que ahora estamos haciendo y vendiendo en Argentina y en todo el mundo. Le damos la madera y trabajar con ella, dando lo máximo ahí para aprovechar un recurso que escasea mucho realmente. Son maderas muy costosas y la mayoría en extinción. Entonces la idea es hacer un instrumento con esas maderas que trascienda la vida de cualquier músico que lo vaya a tocar. Ese es el concepto básico de la responsabilidad de trabajar con esas maderas. Tiene que quedar como un Lamborghini, una Ferrari, no sé, algo así como... y de que lo toque, lo disfrute al máximo. Dar lo mejor que podemos dar. Y esto es algo hecho por un violinista, de familia, de violinistas, de músicos y de... Entonces es algo como hecho para violinistas. Gato creó esto para él, para tocar los instrumentos. O sea, inventó esto para tener su sonido propio, para ponerle a la música. O sea, es como una genialidad que nadie, no sé, pocos la pueden llegar a entender hoy en día. Yo me crucé con esto varias veces antes de realmente preguntarle a Gato de qué se trataba. Porque lo vi ahí en su escritorio, en su banco de trabajo, donde restauraba sus propios violines, todo. Y después de un desayuno y de hacer Tai Chi, lo vi y dije... Gato, ¿y esto qué es? O sea, ahí me animé a preguntarle. Y bueno, y él ahí me contó y empezó a sacar todo lo que tenía guardado. Y estaba como todo resuelto. Era una caja de Pandora con todas las maravillas adentro. Que estaban todas por hacer. Y bueno, ahí dije, bueno, o sea, no sé, quiero hacer un violín. Y bueno, este loco tiene esto acá, hay que hacer algo, hagamos algo ya. Y bueno, el primer prototipo lo quisimos probar con un puente de un violín eléctrico de otra marca. Y fracasó. O sea, que se rompió todo. Entonces cuando lo volví a restaurar y a poner un anclaje más fuerte para el tiracordal, que es donde van enganchadas las cuerdas, que tiene mucha presión el violín, lo restauré y se lo volví a llevar a Gato. Y le dije, Gato, no tenés algo, no pensás, pensaste un violín, pensaste todo, tenés la música. O sea, ¿cómo no pensaste en un puente, en algo como para completar esto? Sí, la verdad es que tengo todo, pensé en todo, pero no sé si va a funcionar. Le digo, probemos por ahí, con lo que a vos se te ocurrió, con la idea completa. Bueno, y ahí fue cuando lo armamos, Gato hizo el puente, que tenía la idea, con unos micrófonos, qué sé yo. Y ahí fue que, no sé, estuvimos tres horas escuchando el instrumento así, Gato tocando, y yo no entendía nada, la verdad es que, pero estaba fascinado totalmente, no sé, en otro planeta, en todas las galaxias juntas. Y lo veía Gato también como entre confusión, asombro y certeza, no, 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 era como algo todo mezclado. Entonces en un momento, deja de tocar y me dice, ¿pasó lo que pasó? Digo, no sé, a mí algo pasó, no sé qué, Gato, yo no soy violinista, no sé nada, pero algo pasó. Y bueno, y además ahí es donde dijimos, bueno, esto es increíble, y bueno, Gato encontró algo donde podía encontrar su sonido.